Bienvenido a esta meditación guiada. El miedo, síntoma de inconsciencia. Cuando tú expresas la emoción del miedo, tus frecuencias bajan, tu poder baja, tu creación baja. El miedo, la inconsciencia y la incertidumbre son lo contrario de certeza, sabiduría y amor. Para poder elevar tu espíritu a otro nivel, tienes que dejar de lado el miedo. Hoy elevarás tu espíritu a lo más alto de frecuencias positivas para empoderar tu alma a través de ejercicios mentales y emocionales, despertando la llama creativa incesante dentro de ti. Ponte cómodo en tu lugar de meditación. Puedes ser sentado o acostado. Haz tres respiraciones profundas por la nariz para relajar tu cuerpo y soltarte por completo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mantente tranquilo. Ahora dibuja en tu pensamiento una sonrisa. Una sonrisa grande. Estás sonriendo. No sabes el motivo. No sabes el motivo. Simplemente quieres sonreír. Te sientes feliz. Alegre. En este momento. En este momento te invade una felicidad que no entiendes. Y no hace falta entender. Solo siente la sonrisa en tu rostro. Hay felicidad en ti. Hay felicidad en ti. y no hace falta entender. Hay felicidad en tu rostro. Creo que no questa alta. En el futuro. Lo esperamos. No en el futuro. Quweamos también me annoyar. Creo que no hagas tus ritmos. Comienza a caminar. Puedes escuchar el ruido de los árboles, ver las hojas caer, sentir el viento. A lo lejos puedes ver una persona, puedes ser quien tú quieras, pero alguien que quieras mucho. Mientras caminas hacia él, sientes un deseo enorme de abrazarlo. Un abrazo del corazón. Camina. Acércate a esa persona. Extiende tus brazos y abrázala. Siente el confort de un abrazo. Sigue abrazando y observa un poco más de lo evidente. Puedes sentir como dos conciencias individuales se unen bajo un mismo sentimiento. Los dos corazones se acercan mutuamente. Es un intercambio de energías directo del corazón de dos seres sensibles que se aman. Ahora viaja en pensamiento a las calles de tu ciudad o lugar. Comienza a caminar por ahí. Pasea un poco. A un lado tuyo puedes ver a un indigente. Una persona abandonada. Que carece de afecto alguno. Ni siquiera recuerda cómo se siente el afecto. Su corazón se ha enfriado. Acércate a él. Abrázalo fuerte. Un abrazo enorme. Haz que esta persona recuerde la calidez del corazón. Repite esta frase. Mi corazón está contigo. Él sonríe. Recuerda. Retoma fuerzas. Gracias a ti. Ahora viaja en pensamiento hacia un paisaje. El que más te guste. Un paisaje perfecto y hermoso. Puede ser el mar bajo un atardecer o las montañas bajo la lluvia. Contémplalo. Se siente simplemente paz, grandeza, vida. Ahora viaja en pensamiento a la edad de un niño. Estás en un patio de juegos. Estás tomado de la mano de otros niños. Estás tomado de la mano de otros niños. Están formando un círculo. Bien. Hay felicidad en el entorno. Todos comienzan a girar y brincar. Hay felicidad e inocencia. gira, gira con ellos no tengas miedo aquí todo es posible siente la felicidad de un niño sonríe no hay nada que te detenga brinca con fuerza salta alto disfruta observa la risa y felicidad de los demás niños deja ese lugar y comienza a volar a veces hacemos daño a otras personas o no hacemos lo correcto si tienes alguna persona que crees que le has hecho daño acércate a ella visualízala frente a ti acércate cierra tus ojos haz una respiración profunda y di perdón lo siento abrázalo y pronuncia nuevamente perdón tu alma y el alma frente a ti se conectan se entienden y se perdonan desde el espíritu se libera una gran carga dentro de ti después de esto obsérvate a ti mismo parado frente a ti y pídete perdón a ti mismo por tus descuidos por tu inconsciencia aquello a lo que no te das cuenta y te haces daño a ti mismo que todo esto salga de tu corazón así se producirá una liberación espiritual ahora viaja en pensamiento y sube al espacio exterior observa tu hogar la tierra morada morada de millones de espíritus como tú obsérvala detenidamente ahora aléjate más y más hasta que ésta se vea como un diminuto punto en el espacio observa lo pequeña que es aléjate aún más hasta que este punto desaparezca de tu vista ahí en ese momento contempla el espacio la grandeza de todo un lugar en el cual la tierra es un pequeño grano de arena se siente un enorme espacio un vacío y a la vez una unión con todo lo que hay porque estás ahí pues eres parte de este infinito el ser espiritual y dios son uno por ese simple hecho eres abundante y no necesitas nada hoy has expresado energía amorosa al mundo a ti esto abrirá una puerta a la abundancia y bienestar solo observa pon atención en los siguientes días y lo notarás puedes moverte lentamente si lo deseas para recuperar tu estado consciente por completo dejaré un momento la música para esto gracias por estar aquí nos vemos pronto en los siguientes días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.